...y decir, vengo a tomar una foto para ver aquí. ¿Estamos bien? ¿Estamos aquí? ¿Estoy aquí? ¿Estoy aquí como para allá a la cama? ¿Y la otra vez o no? A ver. Para verificar. ¡Qué chubano! ¡Está muy claro! Esto es un diseño, ¿verdad? Porque son difusores. Aquí, por ejemplo, para arriba. Esta, esta. ¡Suscríbete! 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 ¡Qué pelucón! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mi madre contestando al teléfono En medio de un cerro ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí, date la vuelta a la cámara para adelante, po. Ah, verdad. La pantallita. No, si ahí va. No. Tú la pasas al notebook. Yola. Yola. Ven a ver aquí el Cerro Macay, mami. Vamos un poco para allá. ¿Quién sabe por dónde está el camino aquí? Inventa. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Ahí. Ahí. Vamos a empujarla. Empujarla. ¡Pip! Bueno. Nos vamos para la casa a tomar el chocolate caliente con la cerveza fría. No, yo no. Yo no quiero el chocolate. ¿Quieres una cervecita? Después de... ¡Machela! 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 ¿Dónde vamos a ir? Pero... Ya. Hasta aquí nomás. Guárdala. Vamos. Un poco cambie y de repente uno se desaparece y saca la carne. ¡Oh! ¡Oh! ¡Está bonito aquí! ¡Viste que por aquí no pasamos! ¡Por aquí hay un caminito! ¡Ay! Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis... ¡Están grandes ya, po! Sí. Sí. Pero andan todos. Mira la cresta de esa gallina. No es chilena. No, esas son las japonesas. ¡Late! Chocolate espeso. Se atoró mi mamá. Aquí estamos protegidos de la intemperie. De la lluvia, los truenos, los relámpagos, de todo. No te puedes sentar ahí, madre. Manos para arriba. Sin tocar la pieza. Sí. Es chiquitita mi mamá. A ver, ¿alcanzáis arriba o no? Ahí estamos. Venga, voy a decir que soy chiquita. Mira, tienes esto para ti. El ganchito, el ganchito. ¿Viste el video del cabrón chico que está a la puerta y le hace el clic? Y la puerta empieza a subir y queda colgado cabrón chico. Y la fuerza se la lleva. ¿Tú no has visto otro que salió en internet que baila como Elvis? ¿Como Elvis? Un cabrón chico. Hay tantos videos. No, pero ese está en el último. No, no, pero ese chico... Compartamos un copete de chocolate espeso. Mmm. Mmm. Ay, si le echamos un poquito de bueniznake. ¿Cómo te harás? No, pues el mamanijá. Qué más rico. ¿Estás bien? Después de la encuerza. Pateteándonos el chocolate.